qué tal chicos cómo están espero encontrarlos muy bien pues vamos a continuar chicos jugando celda master quest ocarina del tiempo actualmente ya llevo dos piedras espirituales pues bien pues vamos entonces a salir de aquí muy bien pues vamos entonces a subir chicos allá arriba claro vamos a subir creo que si nada más basta que suba verdad por qué tanta piedra ahí pues a ver y y y y y y y la establecate de esa roca bien tú que eres nadie a más algo de algo más de más a decir yo creo es información importante pero yo tengo toda la ruta Aquí se habrá, bueno hay una vaca y que más, a ver veamos Ah no, creo que solo es eso, pues dámonos entonces, no hay nada útil al menos, vámonos rápido No tengo escudo y tengo un montón de corazones, así que vámonos rápido Bien, ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo, ahí tú, que hay encima de eso, ahí, ahí Uy, me quito la mitad de la vida, va Sí, ahí está, como que ahorita el lado me va a recuperar mi, toda mi energía Ay, ya, ya la tienes y no disparas, sí Ahí ya está Bien, ahí veo que está otra vez, ahí ya está Vámonos entonces, ahí vámonos ya También chicos, con esta casi no voy a tener nada de energía, así que yo creo que sí necesito ir y entrar aquí Bien, 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 pues entonces aquí hay que tocar la melodía Ahí está Ahí estás Oh me guste que se elevó, oh wow Bueno chicos, bueno chicos, Elo aquí, la primer hada Son Tais en total, esta es la primera que visitaremos Bienvenido Toy, soy la granada del poder, te daré una técnica para tu espada, recibe la hora Genial, era lo que quería también que me incrementara mi energía Pues ahí está chicos Ya tengo la espada, genial, que bueno que omití texto Cuando cargues poder para un ataque de giro gastarás tu poder mágico Con atención a tu guardia de magia Hey chicos, eres un mensajero de la familia real, ¿cierto? La próxima vez que estés en tus alrededores deberías visitar a una amiga mía que vive cerca del castigirule Ella seguramente te dará otro nuevo poder Es bien Pues ya ahí está chicos Chicos, vámonos entonces Vamos de aquí Bien, ahorita no lo haré con él, lo voy a omitir por el momento Ahí está Muy bien, ¿qué veo aquí? La carta de la montaña muerte Ok, interesante Bien, creo que nada más vengo aquí va Ahí tú No vengo, no vengo a otra cosa, nada más a esto Bien, perdón, los frutones Muy bien Dice bla bla Ok, aquí queda Perlín Vamos a morir Oh, miren el goró no puede avanzar Está simplemente rodando Bueno chicos Pues ya estamos aquí Bien Bien Espera, no te voy a estar por allá Genial Pues bien Aquí tenemos una pieza de corazón Dice que es de una a cuatro Vale, pronto reuniré cuatro Pues ya tengo doscientas rufias Lo cual es realmente muy bueno Bien, vamos a hacer algunos par de cosillas acá Muy bien Muy bien ¿Qué dices tú, Navi? Veamos Hablemos con ella Me pregunto si Saria sabe algo sobre la otra piedra espiritual Dice que el árbol de Kuu le dijo que la tenían los Orda Sí, ya lo sé lo que vas a decir Bien Bien Lo primero que voy a hacer yo creo que voy a intentar meter una bomba allá adentro Sí Mmm Bien Ahora Cuando está sonriendo pa' acá Uy, pero me quedo aquí en este Link No, entonces te pongo por un lado Ah, Link, atenta la mano, mal Cayó adentro, ¿va? Tiririp, tiririp, tiririp Tiririp, tiririp, tiririp Tiriririp, tiririp, tiririp Tiririp, tiririp, tiririp Tiririp, tiririp A ver, esperemos que caiga otra cara y la misma puede ser chale tocó la misma cara y esperemos que caiga dentro esta link, puedo creerlo, la avientas muy acá o muy allá pero no la avientas bien así que ahí adentro va no manches, que onda con estas bombas la última link espero que si la tienes adentro va y si no ahorita voy y compro, tengo que comprar tengo dinero así que no pasa nada ahí no hay otra cara solamente esa, ahí me cayó tres veces no hay otra cara que pueda caer no sé no hay otra cara nada más esta cara existe no hay otra de casualidad ahí está a ver, veamos, aquí tiene que haber bombas a ver, buenas 25, 20 échame dame 20 piezas sí no, no, no no puedo creerlo, link esta cosa nada más tiene una cara la que es la peor de todas sí, la peor de todas bien por favor, atínala ahí métela ah, genial explotó adentro esperemos que salga otra cara que no salga la que está como enojada no, manches no pudo haber salido esa di tuvo que haber salido una mala no, manches salió la mala tres veces ay, al fin bien, pues ya está ya he conseguido los pies de corazón y eso es genial ah, bien ven aquí el que vaya arriba chicos, ahorita lo voy a poner a ver no, no, no no, no no, no hay link, módete yo creo que lo mejor es esperarlo aquí, no a que llegue a bien a bien un de vendrá a ver espera una hora aquí aquí a t 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 a ver hola dice de acuerdo te daré esto en honor a tu gran coraje gracias me dio una bolsa de bombas grandes pero yo le digo de una bombas hasta 30 vale esto es bueno ahora hay que dejarlo que ruedes Ah bien, aquí hay algo más que puedo hacer Y es una escultura que se encuentra Por acá, a ver Se encuentra hasta acá chicos Y es una escultura que se encuentra Pues bien, ya nada más que eso viene hecho No viene otra cosa Pues bien Perfecto Pues ahora Siltirling Siltirling, dejaste caer Ahí está, pues vamos entonces a A ir al bosque chicos Lo que solamente basta con que uno encienda una Bien Bien Entonces primero para acá Taurururu Tururu Tururu Ah sí que lo niego está por acá Tiritiri Lideraita O dónde estará Aquí hay un lugar donde te metes Y allí encuentras TiriruuDi Ah mira ahí hay bichos Me voy a tomar la leche, chicos Uy, chatele, tardes mil años en tomarte la leche A ver, opción Ahí está Aquí es un hueco, ¿verdad? Sí, es un hueco A ver, a ver, a ver, ahí están aquellos entonces Bien, vamos a perderle ese primero Ahí tú No manches, de esta puntería al otro Sí Dice, me rindo, no es el seco, me costará 40 lupias, sí Sí, sí, me parece muy bien Genial, ¿y tú? Semillas secos, sí, échame más Ahí está, 78 Es bueno Ahora sí, vamos a llevarnos un bicho Un bisillo Un bicho Ah, no, aquí no me interesa hablar con ellos Me interesa ir para acá Genial, qué bueno que la tiene rápido Ah, bien Ahí está Genial ¿Qué dicen ustedes, amigos? Genial, se pusieron alegres Y eso es bueno Pues esos chicos son Deku Si todos los jóvenes hermanos Deku acordaron que eres igual a nuestro totem sagrado del bosque Como una ofrenda nuestra, acepta estas varas Deku También aumentaremos su habilidad de llevarlas Abracadabra a la Kazama Y ahí está chicos Ya puedo llevar más varas Deku Lo cual me parece fantástico Bien, vamos Allí necesito sembrar Sí chicos, ahí se necesito sembrar Andevas, andevas Por otro lado Bien, hablemos con el jeje Bajo esa máscara No eres un niño kokiri Qué máscara Sí, ya este lo vendí Me dio 10 rupias por esa máscara 20 Perdí, perdí dinero con el trato Vuelvo a la tienda y pago la 20 rupias por máscara La diferencia tendrá que salir en su propio bolsillo Me voy a guardar No sé que algo vaya a pasar Bien, con fortuna no pasó nada Vamos a andar sin escudo chicos No, no me gusta Nadito andar sin escudo Vamos a comprar otro Que me lo quemó un de esos ¿Cómo se llaman? De esos queces inútiles No me avisó Y me quemó Y ahí ya no me recuperaron Me dieron 5 rupes No, 5 rupes Tontería Muy bien Muy bien Muy bien Voy a ir a visitar a la hada Y aparte a hacer algunas Algunas cosas Algunas cosas A general, que bueno No agarraste pasco Tienes esa bella costumbre de pasar y agarrar pasco Aquí hay rupes rápidas chicos Por si necesitan Como yo ahorita necesito Pues me voy a capturar Bien Ahí está Ahora tú Como que me hundí en la pared En el abajo En el suelo Sí Como que alcancé a percibir Que me hundí en el suelo chicos Son buenas estas rupias aquí chicos Son rupias invisibles Pero de todos modos son útiles Ajá Bien Entré diciendo De ahí a ganar Yo creo que no voy a sorprechar Esta oportunidad No Nos vamos a pagar las rupias Que me pide Dice Oh genial La vendiste Por favor Págame 20 rupias Por la máscara calavera Pago recibido Espera Espera Ya apareció Modelo nuevo ¿Qué máscara puedo prestarte? Esta Necesito que me la preste La máscara terror Por estar La máscara terror Por el punto de la junta y luz Se la podrá soltar Mucha gente con esta máscara Tururururum Ah muy bien Pues yo creo que mejor Voy para acá Necesito ir a ver a esa hada Turururum 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 Tururururum 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 Muy bien Muy bien Ahorita ya puedo entrar chicos Si ya puedo entrar ahí Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ahí está Si chico, tengo que demostrar Que pertenezco a la familia real Y esta es de una buena manera Pues ahí está ¿Qué dices tú, señora gran hada? Bienvenido, soy la gran hada de la magia Te daré un poder mágico, tómalo por favor ¿Y en qué consiste su poder mágico, señorita? ¿En qué consiste? Dígame, hágamelo saber Oh, interesante El fuego de Din, su bola de fuego traga a todos un ataque mágico, úsalo en C Ok, puedes usar el fuego de Din para atacar e incendiar cosas Cuando ustedes tengan un combate, ven a visitarme Vale, vale, vale Bien, pues entonces Aquí me descubro un soldado para que me eche de otro lado Sí, ey, oye tú alto, chico, ven aquí Ahí está ¿Esos soldados me tiran o por qué Lin Se hace así? No lo sé No tengo ni idea Bien, espera Aquí hay un perro Lo puedo llevar a su Mansión donde está Digo a su casa Ese es que va Aprovechando de noche A ver tú cachorro Firulais Firulais, ven aquí Ahí viene, ahí viene Firulais, Firulais, Firulais No haces acá, chicos Bien, Richard Mi pequeño Richard Ahí está, ya tengo varias pilas corazón Genial Tengo para cinco juegos Verdad y me interrumpidos Vale Está durmiendo Boliche, boliche Oh, cliente Si quieres saber Treinta rupias Ok ¿Qué ganaré? Ah, una pieza que por un home Se me conviene No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¿Por qué? ¿Pasa por un lado? ¿Vas a chocar? No vais a llegar Digo, a lo mejor así, si llega, va ¡No manches! ¡Pasa un ladito! ¡No juegues! A ver, quítate tú ¡Ay, estorbo! ¡No vas a estorbar, tú! ¡No manches, por un pelito! ... Bien, creo que ya no me da nada más interesante aquí Sí, creo que ya no 40 bombas, eso es bueno ¿Quieres jugar? No ... ... Y aquí, chicos, puedo mejorar mi arco digo, mi... Dale de tiro, ok Y vamos a hacer lo mejor puntaje posible Bien, creo que luego es acá, ¿no? Y luego es acá Y luego es aquí en el centro Y ahora Ahí está Aquí son las dos Bueno, esto es fácil, ahora viene lo interesante Uno, otro Eso, malo Y acá, uno, otro ¡Genial! ¡Has tenido la primera! ¡Hombrilifico! ¡Genial! Yo he tenido 50 balitas ¡Chido! ¡Chido, chido, chido, chido! ¡Ay, no, no, no! ¡Pero que me está ahí! Bien 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 Eh, ahorita, ¿qué tengo aquí? ¡Ah, ya! ¡Ay, pero tú lo tengo! ¡Ay, cámara! ¿Por qué no te torces? ¡Conér Chemo, chido, chido! ¿Cómo es como una Bien, pues dámonos a la silla, pues damos para allá chicos, a ver a las horas, ajá, a las horas chicos, hay que ir allá, para acá hay que ir chicos, muy bien, ahí estás, bien, no habrá muertos, muy bien, mmm, qué miedo, mmm, magnífico, ¿tú qué quieres?, ho, ho, parece que te has vuelto más grande y más fuerte, y justo adelante están los dominios Zora, los Zora sirven a la familia real de Hyrule, protegiendo esta fuente de agua, sus puertas no se abrirán a nadie, que no tenga alguna conexión con la familia real, déjalos escuchar la melodía de la familia real, ho, 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 ok, ya escuché tu contraña, Esa madre, a ver, genial, pues yo creo que hay que eliminar todas las hierbas estas ¿no? Bien, tengo 170 rupias chicos Entonces lo que voy a hacer es Voy a hablar con efectivo Si, chom 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 ¿Qué tal unos frijoles mágicos? No se venden muy bien, 10 rupias por una pieza Ok, venden más Chom chom chom, ¿Qué tal unos frijoles mágicos? Bueno, no son muy populares aún 20 rupias por una pieza Saben chicos, ya la próxima vez Voy a ver exactamente cuánto debo de comprar Si, en el próximo video Voy a estudiar bien Cuántas si son necesarias y cuántas no Mientras me ahorre el tiempo Las compro y si no, pues para que estudies Mayniones Chom chom chom, tenemos los populares Fijoles mágicos, lo lamentarás Si no los compras ahora Pues bueno, ahí está Bien, pues ahora pues vamos para allá Chicos Miren aquí Muy bien Allá tengo que llegar chicos Allá donde está aquella pieza corazón Hay dos que puedo hacer Voy a hacer ambas O al menos ese es mi plan Bien, vamos a pasar por un lado Agárralo, agárralo, agárralo Ay, no juegues Si que estoy en torpe link No se ocurre lanzarlo para acá atrás Si ya ya vienes Agárralo, agárralo, agárralo 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 Agárralo, 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 agárralo Agárralo, 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 agárralo Agárralo, 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 agárralo Agárralo, 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 agárralo ¿Por qué escucha esa música? No debería de huirla, no sé si es tu enemigo y por aquí cercano. Ni idea chicos. Bueno pues muchas cosas me están saliendo bien a la primera. Ah, miren ahí está el otro. Ahorita sí porque está en aquella edad. Bien, pues aquí está otra pieza corazón. Ahí está. Genial. Pues bien chicos, toquemos la novia del día cruzada noche. La razón por la cual cruzada noche es porque aquí hay una escultura. Ahí está. Sí, digámoslo todo que sí. Ahí está. Entremos aquí chicos. Bien, pues entonces entremos aquí. Dominios ahora chicos, bienvenidos a los dominios ahora. Dominios ahora, sí. Pues bien. Creo que aquí lo primero que hay que hacer es ir a hablar con el que está acá arriba. Y si juego de 20 dupias. Ah, y tú y nada más tenía 20. Tengo que capturarlas todas así o así. Para que me den el premio. Y aparte, para que me den el premio y aparte, para que me den el premio. Sí, ahí está. Ahí está. Ay, felicidades. Tengo algo muy bueno para ti. Ven aquí a obtenerlo. Ay, muévete, 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 muévete. Bien. Pues bien, obtengamos el premio que me ofrece. Turu, tu, tu, tu. Tiriririri. 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 Dice, que buceo más agraciado. Ahora, por favor, toma esto. Es una escamasora. Con esta podrás bucear a mucha más profundidad. Uh, las camas plateadas. Salta a la audición A. Podrás bucear a más profundidad que antes. Ok. Pues bien. Eso luego era lo que quería, chicos. Pues ahora... Yo creo que hay que encender esas antorchas. Ajá. ¿Dónde está esto? Lo bueno es que aquí duran un buen, chicos. Sí, lo bueno es que sí duran bastante. Tiriririri. Ok. Ahí está. Hay que encender cuatro antorchas. Creo. Tiriririri. 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 Una. Ok. Aguantó. No voy a nadar porque sin nadas ya valió. Dos. Tiriririri. 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 bien, una rupia es una rupia, no, a ver, veamos, eso muero, que bueno, que si le gustó a este, pues ahí está chicos, ya tengo un bote vacío, pon algo en su interior, y pulsa C para usarlo, que ya hay algo en su interior, ya hay algo en su interior, tengo rupias suficientes, pues solamente tengo 35, y no vaya a ser que el pez gordo se me vaya, así es que, yo creo que voy a ir para acá, magia, oh wow, no he obtenido magia antes, igual y no, es la primera vez que obtengo, a ver, blink, ok, ok, ah, bien, vamos para acá, ok, necesito obtener rupias, no, pues no, si, necesito obtener rupias para hacer lo que tengo que hacer aquí, ahí está, yo tengo 44, pero me aprovechando que estoy aquí, veo que de una vez voy a pasar a hablar con este, este, este par, ahí está chicos, esta es la canción de las pantapajas, ¿saben? no sé si este, encenderle una canción o no, ¿cómo es el siguiente? ahí está, pues bueno chicos, esta es la nona de Zelda, Epona, Saria, la del día, la del tiempo, tormentas, la del bosque, la del fuego, creo que esa estuvo mal, la del agua, y finalmente la, la del espíritu, ¿qué quieres con Abby? me pregunto si Saria sabe algo de la otra piedra espiritual, ahorita le pregunto, ya para, para hacerte gaso, porque, me siento mal si no tengo gaso, muy bien, pues bienvenidos chicos al estanque de pesca, ¿quieres ir a pescar por 20 rupias? claro que si quiero ir a pescar, ok, ahora tú, porque la cámara se voltó mucho, no sé chicos, no, me pregunto, no tengo ni idea, vale, ese es el pet gordo, ¿verdad? si, necesito atraparlo, ese pet gordo chicos, no, pues ahí está chicos, vamos a dejarlo aquí un rato, pues si, hay que dejarlo aquí un rato, oh, este pez me la da que, ese pez no era el bueno, oh si, no, me late que si chicos, me late que ese es el bueno, ah no, espera, este no es el bueno, no va, no, está muy chiquillo, no, me late que si chicos, me late que si, el bueno, fue el que, me dice que lo perde, ay amor, ay, ay, por favor, oh, ahí está, que debe ser el pez gordo, si no como, o pues si, tiri, 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 es aquel chicos, ese es el pez bueno, ajá, los demás peces están muy chiquillos, ahí está, a ver si esta vez no me sale que lo perde, bien, pues aquí estamos jalando, pues por el momento veo que viene para atrás, para atrás, eso es bueno, si, si, si va avanzando hacia atrás, muy hacia atrás, cada vez va más atrás, aquí creo que es pura cuestión de pura suerte, a ver, ándale, 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 ahí viene, ahí viene, pues espero no perderlo chicos, si, no, espero no perderlo, a ver, a ver, a ver, ahora están dando medio de dilucho yo creo, ah vamos 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 vamos, vamos vamos, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, atrapalo Link, atrapalo por favor, no se trate de venir yendo, ah genial ahí está, genial, wow, este pez, quiero calármelo claro, si, hay otros peces que se pueden capturar aquí chicos, pesar mi pez, por supuesto, wow, Este pez es enorme, has hecho un récord Y estas chicos, una pieza de corazón más Ha permitido dejar esto más Quiero irme Vuelvo cuando ser mayor, los peces ser mayores quizás Claro, volveré después Bueno, después vengo Creo que Ahí no sé Bien 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 Ya está Bueno chicos, ya estoy Cerrado, todo listo Pero vamos Vamos entonces Rumbo al Al último chicos Pero antes de eso hay que entregarle Hay que entregarle esta carta Ahí va A ver, hablemos con él Dice Oh, esta carta es de la princesa Ruto Veamos Está dentro del señor Jabu Jabu Eso no es posible, nuestro nuevo guardián del señor Jabu Jabu nunca se comería en la princesa Pero desde que ese extranjero Pero desde que ese extranjero ganó el señor Jabu Jabu Ha estado un poco verde de las agallas Las heridas son claras Por supuesto que encontrará salud, puedes pasar por aquí hasta la altura del señor Jabu Jabu Guardarle la cara, tú consigues el bote Tómalos Tómalos Pues bien, vamos a esperar a que este amigo se mueva 20 centímetros ¿Cada vez que hace eso que se le sale un gas o por qué le hace así? Yo creo que así no Se mueve y se escapa un gas Nunca otra cosa, no se me ocurre más nada No Muy bien Listo Ajenfín Señor Rano Ah, bien, ahora necesito llevar un pescadillo Muy bien Tiri Aquí en la tienda me venden un pes como a 200 rupias creo Y aquí lo puedo obtener gratis Eso, me adoro hacer algo Tiri diriri 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 Oh, wow, es que es de diar, chicos. Oh, este es el pesado japo, ahí lo veo frente a mí. Y, pues ahorita voy a hacer primero para acá, chicos. Pues allá, chicos, allá voy a ir. Venga, déjala ahí, ¿no? Y, a ver, ¿no? Eso no lo va. Bien, una escúltula, eso es bueno. Como ya obtuve una escúltula, pues aquí es necesario que... Ahí está. Pues bien, chicos, ya visité a la tercera ala de siendo niño. Ya solamente falta una, pero esa la visitaré después, cuando sea más grande. Oh, qué cuerpo, ¿no? ¿Por qué me ponen esas vistas? Si yo soy un niño, ¿no me venden a poner esas vistas? No. Dice, bienvenido Toyn, soy la granada de la magia. Te daré un poder mágico, tómalo, por favor. Un sueño... Genial. Bien. Pues ahí estás. Genial. Obtiene viento de farol, esta magia de transporte, úsala con C, cuando estés en peligro, te teletransportará un punto de asalto la primera vez que lo uses, crear un punto de asalto. Cuando vuelvas a usar esta magia, podrás disipar el último punto de asalto que creaste o regresar a ese punto. Vale, ya lo entendí. Recuerda, solo usa el viento de farol en calabozos que tengan ocultos mapas de calabozos. Ok, vení, ahorita ya lo entendí. Pues bien. Muy bien. Pues bueno chicos, en el siguiente video vamos a continuar con lo de los Zoras, claro. Mientras tanto, bueno, digo, muy bien con los Zoras, mientras tanto, pues bueno, crezcamos nuestro tributo a este, a este gran Julián. Oh my God. Bueno, cuando abre, cuando aire no estará tragando, bueno, el pez no es problema, pero hoy te comió Ling, también a ti. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar aquí adentro chicos. Dentro de Habu Habu, una vaca. Yo vi una vaca en el, como, hay unas vacas ahí, bueno, ya lo veré la próxima vez. Pues ahí está chicos. Llevo actualmente 19 de esas. Oh, qué bueno que lleve 19. Pues ahí está. Listo, listo, no me tengo olvidado más nada que lo que no. Bueno, entonces, guardemos. Pues sale y vale chicos. Nos vemos en el siguiente video. Deseo que tengan un muy buen día. Bye.